Un grupo de hombres armados, presuntamente islamistas, atacó en la madrugada del sábado una estratégica base de la aviación india cerca de la frontera con Pakistán. El ataque, que terminó luego de 14 horas de enfrentamiento, comenzó cuando varios hombres vestidos de uniforme se infiltraron en la base de Patankot, en el norte de la India. En el enfrentamiento murieron tres oficiales de seguridad y al menos cuatro de los asaltantes. La base tiene una gran importancia estratégica porque alberga decenas de aviones de combate y está situada a apenas 50 kilómetros de la frontera pakistaní. El ataque se produjo una semana después de una visita sorpresa a Pakistán del primer ministro indio Narendra Modi, la primera de un jefe de gobierno indio en 10 años. La agresión podría dañar así el inicio de entendimiento entre las dos potencias nucleares. La agresión era un objetivo, justamente, aunque se dañar así el enceito dentro de los tanques, la primera de un filtro indio.